Plácido Polanco, coach de los Leones del Escogido. Plácido, bienvenido a los Leones. Ahora tienes la oportunidad de estar con los Leones en el rol de coach de banca. ¿Qué nos puedes decir sobre esta etapa en tu carrera? Bueno, primeramente, gracias por la bienvenida. Muy contento, muy contento de estar ahí, de pertenecer al Club de los Leones del Escogido. Hasta ahora, la primera impresión ha sido interesante, ha sido positiva. Todo el mundo se ha presentado temprano, el nivel de energía está muy bueno. Eso es un factor muy importante, especialmente cuando las ligas son tan cortas, así, dos o tres meses. Una combinación de peloteros veteranos con muchachos no tan veteranos. Hasta ahora ha sido muy positiva. En cuanto a mí, contento de pertenecer a la pelota dominicana, crecí así, viendo la pelota invernal. Yo jugué pelota invernal en el 1997 para los Gigantes del Cibao. Yo fui el novato del año, solamente jugué ese año. Pero el volver ahora en otro rol significa mucho para mí. Tengo bastante tiempo ya en la pelota y creo que sí que podemos ayudar al equipo. ¿Qué significa para ti estar al lado de tu compadre, Albert Pujols? Una experiencia muy bonita porque Albert y yo jugamos juntos en San Luis como dos o tres años juntos. Y luego yo me fui a Filadelfia, él estaba en otros equipos y eso. Y volvernos a reunir ya en otro rol como coaches y eso. De verdad que estoy muy ansioso de que empiece la temporada. Y me encanta, me encanta lo que estamos haciendo porque estamos haciendo lo que nos apasiona. Hablamos el mismo idioma en el sentido de la pelota. Y creo que vamos a desempeñar, vamos a hacer un buen trabajo, si Dios quiere. Plácido, en esta liga la defensa por momentos es un dolor de cabeza. Tú te caracterizaste por ser un jugador defensivo. ¿Qué puedes aportar a estos jugadores con tus conocimientos? Bueno, cantidad de cosas. Desde algunos ejercicios para hacer con la mano, una rutina de ejercicio de roletas diarias. Pero yo diría que el factor más importante es la mente. El factor es la mente. O sea, tú tienes que estar ready como que cada picheo que se tira, esa bola va a ser bateada para donde tí. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Tú tienes que estar esperando esa bola para donde tí todo el tiempo. Entonces, transmitir un poco de los conocimientos. Este es mi año número 30 en béisbol profesional. Yo firmé en el 94. Entonces, creo que sí que tengo mucha información. ¿Qué tan significativo será tu rol y liderazgo para que los jugadores se mantengan enfocados? Bueno, yo espero que es importante, ¿entiendes? Porque muchas veces tú transmites el mensaje y muchas veces lo captas, muchas veces no. Pero creo que hasta ahora, por eso te dije que la primera impresión ha sido sumamente positiva. Los muchachos captan, escuchan. Y yo creo que cuando tú tienes gente que hicieron esto en Grandes Ligas por tantos años, tienes mucha información y yo creo que sí. Los muchachos hasta ahora han sido muy receptivos con eso. ¿Has podido evaluar cuáles serán las fortalezas de este conjunto? Bueno, hasta ahora apenas es el tercer día de práctica. Lo único que he visto es muchos brazos buenos, mucha energía con los muchachos, muchos buenos bateadores probados en la liga también y en la defensa. Acuérdate que el equipo todavía no está completo aquí. Nos faltan gente como Héctor Rodríguez, Erick González, Nimo Maldonado que va a ser... O sea, faltan todavía muchos peloteros. Pero lo que he visto hasta ahora ha sido muy importante. Yo creo que va a ser un equipo de ofensiva. Un equipo de ofensiva y estamos enfocándonos mucho en la defensa. Porque yo creo que tú puedes ser el mejor equipo ofensivo, pero de verdad tú no vas a batear todos los días. Pero si tu defensa está ahí y tú corres la base bien, tú puedes ganar mucho. Muchas gracias Plácido y el mayor de los éxitos en esta campaña. Gracias, gracias a ti.